Bien. La noticia del momento. Buenas tardes, en la Fuerza Unital estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada. Los comerciantes de ropa usada se oponen al proyecto de ley que lucha contra el contrámalo. Comerciantes gremiales marcharon contra el registro obligatorio del empleador, piden anular la norma. La Cámara de la Pequeña Industria rechaza el registro obligatorio de empleadores ROE. La Consigual Molina denuncia irregularidades en la adjudicación para la mochila escolar. Un minibus volcó en la avenida Petrolera, seis pasajeros se resultaron heridos. Empresarios privados no están de acuerdo con un incremento salarial, aseguran que no tienen la capacidad de pagar. Sorprendieron a dos adolescentes en poder de marihuana, el caso suscitado en Cámico, en Capirgua. 64 de los estados incumplieron las normas en el día del peatón. La policía realizó controles en el departamento. La agrupación denominada Cambiemos al Alcalde a realizar una marcha será este martes 3 de abril. Hoy podría conocerse el fallo contra Gonzalo Sánchez de Rosada. En unos minutos retornamos con más información. Aguárdenos. La noticia del momento.